Amigos, continuamos con ustedes. Voy a hacer un programa de las pausas, siempre lo digo. Va a ser bien interesante. Urgente, femenina de 41 años, mide 5,2 cáncer cervical, diagnosticada recientemente. Aún no ha comenzado ningún tratamiento. Reside en Alabama. Tiene cuatro niños. No tienen acceso al programa televisivo, pero perdóneme, tiene acceso a través de tivatv.com, a través del internet, infórmele a la dama. ¿Y cómo se...? Porque nos está escribiendo alguien de Puerto Rico relacionado con ella. Infórmele que nos puede ver a través de tivatv.com. Va a ese site y nos puede ver en vivo, igual que nos ve usted en Puerto Rico, como nos está viendo gente ahora mismo en Alemania, en España, en Brasil, en Canadá. De la misma manera, en Alabama. Nos puede ver en vivo y con mucho gusto, cuando se le dé la contestación, la va a recibir. No, y en Alabama lo ves desde la cama. De donde quiera. De donde quiera. Donde quiera que tenga el internet en su residencia en Alabama, pues lo puede tener. Aquí, pues, le podremos dar algún comentario que hagan los doctores en este momento. Pero sería importante, y les voy a explicar por qué. No importa la explicación que se dé, y por más específico que se dé, cuando uno la transmite a un segundo, a un tercero, o a una cuarta persona, pues a veces, por razones y desconocimiento, dejamos una coma, dejamos una palabrita. Y tal vez esa coma o esa palabra, como digo yo, es la clave de la contestación. Por lo tanto, es bueno que el paciente, la persona que tiene la condición, lo escuche directamente, para que no tenga que estar sujeta a la interpretación que alguien le dio a una contestación. No, no, y al pasarse de una boca a otra, siempre todo cambia, pues no es lo mismo. Y por eso, por favor, dígale que tibatv.com, y ahí nos va a ver en vivo en Alabama y el resto del mundo también. Fíjate, nos estamos dando cuenta, Jorge, que la persona, por ejemplo, que desarrolla un cáncer del cervix, pueden haber muchas causas detrás de esa situación, situación emocionales, físicas, traumas, y definitivamente tiene que haber alguna situación de trauma emocional que puede estar implicada. O sea, que no es una situación de ponte esto, tómate aquello. Tiene que hacer un cambio radical en su vida, independientemente del tratamiento al cual se vaya a someter. Y te voy a dar un ejemplo. Si ese cáncer se desarrolla por situaciones hormonales, situaciones de infección de HPV, por situaciones de algún trauma donde ella se sintió culpable por alguna situación de relación extramarital o alguna infección que tomó a consecuencia de alguna enfermedad veneria, todas estas cosas conllevan y requieren un tratamiento que cubra todos los aspectos espirituales, emocionales, físicos. Muchas veces en la medicina te sacan el útero y te dan radiación, pero si eso que conllevó, si eso que llevó a que se desarrollara ese cáncer, que puede ser la base de trauma a nivel cerebral, que implica hormonas, el sistema endocrino, inmunológico, no se corrige esa persona. Va a seguir desarrollando otros problemas de salud, ya quizás no en el útero, en los senos, en otras partes del cuerpo, los ganglios linfáticos. Por eso es que tú ves una persona que se somete a un tratamiento donde le sacan el útero porque desarrolló cáncer o cualquier cosa y a los seis meses tiene metástasis en el sistema linfático, en el hígado, en los senos, en cualquier otra parte del cuerpo, en los huesos. ¿Por qué? Porque la situación que causó el problema, que causó esos cambios energéticos, hormonales, inmunológicos, no se está tratando. Y ahí es que se basa, ahí es que falla la medicina convencional. Falla porque en la medicina convencional solamente se saca la parte afectada. Se administran unos químicos poderosos que pueden dañar células normales, pero la causa del problema, si fue emocional, hormonal, química, inmunológica, de ambiente, por infecciones crónicas y demás, no se está tratando. Por eso es que a esa persona tú no le puedes decir, ¿qué puede hacer? Pues mira, lo que podría hacer sería buscar ayuda en todos los renglones físico, mental, espiritual, emocional que puedan haber envuelto. Hay que hacer un cernimiento de todos esos aspectos para ver si esa persona cae en conciencia de todo eso que pudo haber sido parte de ese proceso de cáncer, para que no solamente se pueda sanar del problema, ya sea que se someta a cualquiera de los procedimientos, pero que también puede evitar en el futuro los otros problemas que pueden estar relacionados a eso mismo. Por eso es que tiene, por eso es que cuando yo atiendo a una persona, un paciente que ve los programas, ya entiende que hay otros aspectos y cuando se sienta al frente mío allá en la oficina, esa persona sabe que vamos a estar trabajando la parte física, emocional, mental, espiritual y viene abierta. Cuando tengo que atender a alguien que nunca ha visto un programa, es sumamente difícil porque se les hace entender todo esto que yo estoy diciendo que nosotros hablamos aquí, pues hay personas que piensan y que están programados por el sistema médico a que un tumor se saca, un órgano se saca, o se trasplanta o se sustituye y se da radiación y quimioterapia y ya se sanó, se curó del cáncer. Pero ¿por qué es que entonces retorna muchas veces el cáncer todavía peor que como fue inicialmente? El 68%, es la estadística, 68% de los cánceres que se operan regresan y regresan en otras áreas. Cuando el órgano se ha sacado, como dice Norman, regresa. O sea que para que no regrese, y esto es la clave de todo, voy a resumir lo que él está diciendo en cuatro palabras, para que ese cáncer no regrese, la persona tiene que hacer un cambio completo, absoluto, en el estado emocional, como él dijo, y en el estado de alimentación y de vida completo. O sea que tiene que hacer un cambio total en la alimentación y en esto tenemos que ser claros de que si no hay ese cambio, pues la probabilidad es que antes de cinco años ese cáncer regrese y que regrese en un lugar todavía más peligroso, como por ejemplo ocurre cuando las mujeres son histerectomizadas, cuando ha sido, por ejemplo, removido ovarios y matriz y todos esos órganos bajos, del bajo vientre. Entonces regresa a los senos, regresa al cerebro, regresa a otras áreas. ¿Por qué? Porque lo que causó el cáncer original, que es lo que él está diciendo, lo que causó el cáncer original no se erradicó, se erradicó, se erradicó el órgano que tenía el cáncer, pero lo que lo causó está todavía circulando en el cuerpo, que es la forma de comer de la persona. Y en esto tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. Yo a muchos pacientes les dije, mira, vete y opérate porque ese cáncer está muy avanzado, que te lo saquen, pero después que te lo sacan, viene para entonces hacerte el tratamiento. Para que no recurra. La persona, muchos de ellos rehusaron la quimioterapia, vinieron e hicieron el tratamiento natural, donde se les dio todo lo que se necesitaba y finalmente se curan de ese cáncer y no les regresa más. Y sin embargo, pues mucha gente con quimioterapia, jadioterapia y con todos estos tratamientos, en poco tiempo, en dos o tres años ya tienen el cáncer de nuevo, por lo que él dijo, por lo que Norman acaba de decir. Y hay otros que no le vuelve, y hay otros que se curan, porque las circunstancias de la vida los llevaron a entender esos procesos y pudieron resolver. Hicieron los cambios. Exacto. Tengo una nieta con diabetes tipo 1, con insulina cuatro veces al día. ¡Wow! ¿Cómo pueden ayudarme? Ahí está el mismo problema. Y déjeme decirle que la nena tiene tres años. Sí, ahí hay que ver la niña, pero con los padres, no con los abuelos, porque en el ambiente, bueno, si la niña vive con los abuelos o con los abuelos, pues puede venir con los abuelos, pero si vive con los padres, porque ahí hay que instruir, hay que enseñar, hay que educar a los padres en todo lo que hay que trabajar para ver qué posibilidad tiene esa niña de salir de esa diabetes juvenil, que se ve que es bastante agresiva. Porque muchas veces los mismos padres fomentan los estilos de alimentación que llevan a un niño a sufrir estas condiciones, especialmente cuando permiten, número uno, que se les dé una fórmula que contenga leche de vaca, cuando no se amamantaron, cuando se complacen con todo tipo de dulces, golosinas y los llevan a los fast food. O sea, el proceso aquí, aquí hay que hacer un proceso de educación con los padres. Y sabe que muchas veces viene el abuelito, nos trae el niño, ay, es que con la mamá no se puede bregar, ay, que con el papá no, baby. No se puede bregar con el niño tampoco. Cuando ocurra eso, no se puede trabajar con la... Si los padres no están conscientes, si los padres no aceptan la responsabilidad, porque ellos son los responsables de que ese niño tenga diabetes tipo 1. O sea, no te voy a pasar la mano y le voy a dar lija. O sea, aquí hay que hablar las cosas claras como son. O sea, todos esos defectos de nacimiento y situaciones que ocurren a los pocos días, meses o años, de haber nacido un niño que se supone que nazca perfecto, pues es responsabilidad de los padres, pero es causa de los padres también. O sea, es lo que la madre comió durante el embarazo, si tuvo preeclampsia, si se descuidó, si estaba sobrepeso, todo ese tipo de situaciones que vemos todos los días en mujeres embarazadas, que están tan gruesas, muchas de ellas, que no se saben y que están embarazadas. Porque ellas mismas ni se dan cuenta, a veces vienen a enterarse a los 3 o 4 meses del embarazo, vienen a enterarse de que están embarazadas porque no les bajó la regla, porque sencillamente están tan sobrepeso y el embarazo ni se les nota. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que llevan a que un niño luego padezca. Y déjame decirte, ese niño inocente, inocente porque es culpa y responsabilidad de los padres, como se señaló anteriormente, todavía tiene hasta los 7 años unas probabilidades enormes de curarse de esa diabetes y que nunca más la sufra. Pero el sistema está programado para que ese niño sea diabético toda la vida. Los padres están programados para que ese niño sea diabético para toda la vida. Y entonces, romper con esa creencia, es como con ese mito, romper con ese mito, con esa creencia, es como una religión impuesta por el sistema a los padres, que ya creen ciegamente en eso que les están diciendo. Es bien difícil trabajarlo, pero se puede. Y yo tuve muchos niños, que ahora son hombres y mujeres, que no han sufrido de diabetes, pero que ya estaban sentenciados en esa misma línea de pensamiento de que porque es diabetes tipo 1 es para toda la vida y no tiene remedio. Y se curaron totalmente. Me escribe la persona, la abuela, que cómo podemos verlos a ustedes para que ayuden a la niña. La mamá está junto a mí. O sea, que la mamá de la niña está ahí viendo el programa ahora mismo. Nosotros aquí ofrecemos continuamente los teléfonos del Instituto Bioético, el 787-773-1977. Llame, haga una cita y allí con mucho gusto le atendemos. Cualquiera de los que estamos atendiendo allí, podemos atenderlo y hacerle las recomendaciones. Es más simple, lo que nosotros le vamos a recomendar es más fácil, más sencillo de seguir que pincharla cuatro veces al día a esa bebé, porque eso es una bebé, tú sabes, de tres añitos, imagínate, un niño recién nacido prácticamente, pincharlo cuatro veces al día con insulina, con todos los efectos secundarios de la insulina, que le va a afectar la vista, le va a afectar el metabolismo completo, los riñones, eventualmente son candidatos a diálisis y a trasplantes, eventualmente ya cuando están jovencitos, cuando llegan allá a los 20, 21 años, ya están viejos, ya han sufrido tanto, que ya muchos de ellos no tienen ni deseo de vivir pinchándose tantas veces, sufriendo todas las consecuencias de la diabetes, que pierden la vista, que sufren de las nefropatías esas que son tremendas, y de las neuropatías también, o sea que de las dos formas, tanto los riñones como el sistema nervioso central, como músculos del cuerpo se ven afectados por la insulina. Tengo aquí una persona que me están escribiendo, de hecho tengo varias de ellas, que me están escribiendo, ahorita mencionaste que para oxigenar el cerebro había que respirar correctamente, inclusive cuando estabas contestando yo me di cuenta que bueno tú dijiste que hay que respirar correctamente y te sentaste el derecho, no es que ahora estés encolvado, pero sí estás. No, estoy encolvado. Este, hay que decirlo, me están preguntando que si tú puedes darle aquí dos o tres sugerencias de cómo respirar correctamente para oxigenar el cerebro. Bueno, lo primero que hay que hacer es uno sentarse, o si está de pie, sacando el esternón hacia afuera, echando los hombros hacia atrás, y automáticamente el diafragma, usted va a sentir como automáticamente entra aire en sus pulmones, especialmente cuando uno está de frente, así una computadora con los brazos hacia el frente, se le hace más difícil respirar. Y que se va cortando, se va cortando, uno va cada vez respirando menos y menos y menos, y llega un momento que está respirando lo mínimo, y no llena los pulmones al máximo, porque está entretenido haciendo una actividad o viendo televisión, o con una pantalla de computadora, o ocupado leyendo un libro, y entonces uno no va ampliando la capacidad del pulmón a la totalidad de la respiración, y cada vez va respirando menos, 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 hasta que ya empieza a fallar la oxigenación al cerebro. Se pueden colocar las manos también aquí encima de los hombros, echarlos hacia arriba y hacia atrás, haciendo inspiraciones profundas. Se puede poner la mano en la boca y bajar la cabeza, y entonces levantarse y respirar. Va botando el aire poco a poco. Caminar, lo obliga. Mira, te pusiste coloradito cuando lo hiciste. Caminar. El director, por favor, estoy haciendo ejercicio. Levantarse. Yo les recomiendo a las personas que están en trabajo sedentario, en una oficina, que por lo menos cada media hora se levanten, se estiren un poco, porque también estar todo el tiempo sentados, la presión que hace la silla sobre la circulación en las piernas, todo eso afecta, ¿verdad? Y al igual que, por ejemplo, masticar. La gente, por ejemplo, yo he visto gente que comen y un bocado detrás de otro y se lo tragan sin masticarlo, tampoco hacen buena digestión. Ni respiran cuando están tragando. Exacto. O sea que hay que tomar en consideración esto, especialmente si usted vive en un sitio donde el aire no está tan contaminado, abra las ventanas, aparece en la puerta o en la ventana, retire abajo. Debajo de un árbol. Debajo de un árbol es donde mejor se pueden hacer los ejercicios de respiración. Y hay unas terapias que yo le enseñaba mucho a los pacientes que les funcionó muy bien, que es que tú cortas la cáscara de la raíz del árbol que está por encima de la tierra, le cortas encima y la dejas la savia del árbol ahí, te paras descalzo en la raíz del árbol, te aguantas del mismo árbol y respiras fuerte y profundo y la energía que tú agarras de ese árbol es una cosa ya, la misma vez que estás haciendo ground en la tierra y estás descargando toda la estática que tu cuerpo ha recogido de todos los equipos electrónicos. Esa es una de las formas más efectivas de descargar la estática y a la misma vez llenarte de aire puro porque el árbol está emitiendo una cantidad de oxígeno a la atmósfera que tú necesitas. Y tú, al exhalar, estás expeliendo una cantidad de bióxido de carbono que el árbol necesita para vivir también. O sea, que se establece una simbiosis entre el árbol y tú que es una maravilla de la naturaleza y que la gente no la entienden y no la conocen, ni la practican. Tengo que ir a una pausa ahora, pero antes de ir a la pausa le quiero preguntar a Dr. Norman con su sabiduría. Yo estaba soñando y me veía montado en un volqui azul, clarito, y el volqui mío es negro. Yo le voy a pedir a ver si usted después me puede prestar uno de los suyos que sea azul clarito porque yo me vi guiando ese volqui con aquella única alegría y satisfacción. Pero lo estoy enviando en allá. Pero que usted me ayude a cumplirle ese sueño. Pero hay allí azulito. Hay uno que está trepado allá en el poste de volquilandia. Ese volqui es mío, el del poste es mío. Pero ese no tiene motor ni transmisión. Sí, tiene todo, tiene todo. ¿Qué pasa, Norman? ¿Qué pasa? Ese es como lo de los pica piedra que tienes que hacerlo. No, no, no. Ese volqui yo he declarado ya años que ese volqui es mío. Pero soñé con un volqui de ese color precisamente y necesito urgentemente montarme para quitarme ese sueño, doctor. Muy bien, muy bien. Se puede trepar con un dron allá arriba. No, no, no. Es urgente. ¿Usted me ayuda, doctor? Sí, sí. Yo lo tengo aquí. Mira, se lo voy a enseñar a Norman ahora. Hácelo a Norman. Bueno, amigo, en lo que Norman ve el volqui que el doctor Norman me va a prestar, azulito para yo salir de este sueño. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!